Se ha cumplido en forma paulatina el cambio de personal en la Procuraduría de Justicia, aunque entendemos que no todo es tan fácil, dice la presidenta del Consejo Ciudadano de Procuración de Justicia, Demita Delil Cabrera. Mira, lo que pasa es que no es tan rápido. Entendemos que, por ejemplo, en el caso del personal, lo que planteamos de la mayor cantidad de personal, tanto judiciales como EVPs que trabajan aquí en Cozumel, entiendo que en el caso de los judiciales ya se incrementó. En el caso de lo del edificio, sí, este es un planteamiento que, desgraciadamente, ya tiene bastante tiempo que como Consejo lo hemos planteado. No creo que se pueda resolver tan rápidamente, pero vamos a seguir insistiendo, porque, de hecho, en la reunión, por ejemplo, que tuvimos ahorita, claro, se le exige al personal que cumpla con cierta carga de trabajo o cierto trabajo, por así plantear. Pero, a su vez, hay que darle los insumos necesarios. Uno de ellos es el edificio. Afortunadamente, digamos, Cozumel ya tiene estas instalaciones, pero el mantenimiento es fundamental. Respecto al cambio de personal que se dio en el área de servicios periciales, explicó que esto forma parte del compromiso del Procurador de Justicia del Estado. Mira, hay rotación, que entiendo, esto forma parte de los planteamientos que hizo el Procurador, la sesión que tuvimos anteriormente, y no es solo en Cozumel, sino que es a nivel de todo el Estado, y esto está en función de, digamos, un proyecto que tiene el Procurador para un mejor actual de la Procuraduría. De Lil Cabrera dijo que hoy se evaluó el compromiso laboral del personal en la atención de los ciudadanos. Como consejo, nosotros tenemos que estar al pendiente de lo que la ciudadanía esté planteando, y revisamos los buzones permanentemente, y en función de ello, bueno, hablamos con el personal para plantearle qué es en lo que se está fallando para poder corregirlo. Finalmente comentó que se atenderá el caso del área de médico legista, que a partir de ahora se ha quedado sin personal. Mira, yo entiendo que sí, yo entiendo que, obviamente, cualquier cambio y demás, háblese de la Procuraduría, háblese de una empresa, obviamente los cambios se plantean siempre en función de beneficiar, pero bueno, en un primer momento, obviamente, sí se requieren ciertos ajustes que a veces pueden, digamos, retrasar o complicar el trabajo. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.